El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis El negrito de la vida es hermosa, Tom Gordelis En la consentilla En tu amor, en tu amor Está como ella, como ella, como ella es la única No, 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 no ¿Cómo dices? Para que me... Mira que es algo Chulo, amigo de la chan Pito Cayo, Jorge del San Mateo Unas que hemos usado La niña tiene Que no vino a prestar, buen rito También somos Salomar del diario Otros y Claudios De la que, no sé por eso De la que, no sé por eso